hola amigas y amigos estamos aquí en la placita nuevamente en un nuevo día de detección con el md 4090 y hemos encontrado estas poquitas monedas que son 7 monedas de 100 y 10 monedas de 10 pesos, 800 pesos, poquita basura igual, las tijeras, los taps, las tapitas de cerveza y ese cogollo de ampolletas, no es mucho pero algo se hizo, que tengan muy buen día, hasta luego la verdad es que había muy poquitas monedas y aunque estábamos acá con el md 4090, se nos agotó la pila, la batería, así que ya no se pudo sacar más así que será hasta una próxima ocasión desde esta placita este día un poquito durlado, un poquito feo pero excelente día para detectar